¿Qué pasa familia? Si gusten bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Budokai 1 Y bueno chicos recordamos que lo dejamos aquí en la batalla de Piccolo contra... bueno justo antes de enfrentarse a Celula Recordamos que Celula en esta etapa está persiguiendo, bueno está persiguiendo, está absorbiendo pueblos y ciudades Para poder hacerse con su forma perfecta cada vez más cerca y bueno pues recordamos que pues lo dicho ¿no? Se pone a absorber a gente y bueno pues aquí le intercepta a Piccolo y vamos a ver como se desarrolla la batalla Bueno como vemos tenemos varias técnicas, bastantes más de las que hemos tenido en otros combates del modo historia hasta ahora Y bueno ahí vemos sincronizado con Nail digamos que esta es la transformación y luego fundido con Kamisama que es la siguiente transformación Sincronizado con Nail es la primera transformación que hace en Namek y en Kamisama es la que hace aquí Y la que utiliza para enfrentarse a Celula Y bueno sin más dilación vamos a jugar puesto que me dio a hablar y no paro Goku inmovilizado, Piccolo unido con Kamisama, peleará Vale, yo no aprendí a leer en el cole ¿sabéis? Ok vamos para allá Ven aquí Celula, te voy a violar Shit Ven aquí puto Bueno chicos, os estaréis preguntando por qué no subo Tomado Destructora puto Os estaréis preguntando por qué tardo tanto en subir Información por así decirlo Sobre Dragon Ball Senoverse Pues bien Como bien acabo de decir Es bastante información lo que hay ¿vale? Entonces por favor no me lo toméis en cuenta Y bueno chicos estoy recopriando todo tipo de información Para poder traeros un montón de vídeos sobre Senoverse Dado que tiene muchísima Digamos muchísimo feeling en cuanto a Dragon Ball Online Así que bueno ya lo veremos en los vídeos informativos que haré sobre Senoverse Porque se vienen unos cuantos vídeos ya lo digo A ver vamos a mirar otra técnica que no se donde la instructora Cañón de hace especial A ver Pan, 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 pan Uf Venga vamos a intentarlo A ver Sería Sería Pan, pan, pan Joder Ah se cayó justo Muere Que bueno tú Y muere Y ya está Vale Ahí estamos Agua como siempre chicos Así que Y ahí usa la bengala solar, esa o como se llame, para poder despistar a Piccolo y a los que llegan ahí y poder huir Bueno, pues ahí vemos nueva técnica fundida con Kamisama Y vamos a ello chicos, vale, guardando datos Vamos a ver qué nos pone Bueno, ahí veis, la ciudad absorbida, prácticamente entera por células Y ahora es cuando van a la cámara del tiempo hiperbólico, como cojones se llame Y ahora es cuando van a la cámara del tiempo hiperbólico, como cojones se llame No Y ahora si no me equivoco, deberíamos de luchar contra los androides con Piccolo Como me gustan estas cortinillas que meten, es que me hace que parezca una serie, como dije ya en anteriores vídeos Bueno, ahí estamos Batallita contra androides Perfecto Vale, de Piccolo va la cosa Vale, vamos a por ello pues Los androides van a por Goku, Piccolo los distraerá Vamos a ello A ver qué nos depara esta batalla Vale, ahora es cuando Oh shit Ahora es cuando, después de esta batalla en teoría, viene Célula y absorbe a C-17 Aquí el con el que estamos luchando Y posteriormente absorbe a C-16 Y de tal forma consigue su forma perfecta Vale, vamos a ver si pudiese hacerle el cañonilla especial No No, tío Me quedo empanado Ah, cabrón, me lo ha esquivado Bueno, esquivado no, me lo ha bloqueado Sí, ahora te pillé, puto Perfecto, ahí estamos Muere, puto Tomar por culo Qué falso, tío Vale, vamos a recargar un poquito Ahí estamos Y transformación Ahí estamos Kamsama, perfecto La transformación más potente Damn it A ver, granada, ligera Buah, este ataque está muy OP Eh, pa, 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 pa Vale A ver si va a ser muy muy antes Espérate, que no estoy seguro A ver A ver, que usted, please No Cojones, tío Sí, coño Buah, déjalo Ah, me había salido Me ha salido, me ha salido Sí Bueno, me ha salido por lo menos Ho, ho Y si te arranco los circuitos de la cabeza Disminuirá tu poder Bueno, pues ahí está Célula, chicos Lo que no entiendo es una cosa En teoría Célula puede con C-17 en esta batalla Pero Piccolo no puede con Bueno No es que no pueda Tampoco puede poder Pero tampoco deja de poder con C-17 Lo cual no me cuadra Puesto que Si Célula puede con C-17 Y Piccolo puede con Célula de sobra ¿Por qué Piccolo no puede con C-17? Paranoias Dragon Balleras, chicos Preguntároslo en vuestra cabeza Y me lo ponéis en los comentarios Ya sabéis que me gusta que me contestéis a este tipo de dudas Que me surgen Bueno, ahí salen de entrenar Goku y Gohan Se saltan muchas peleas, tío Es más, creo que me lo voy a pasar en este vídeo el juego Si tú lo dices Claramente Mientras toman el té Y ya está en el día de hoy Y ya está en el día de hoy Y ya está en el día de hoy ¿Por qué cojones aparecen, tío? ¿Será que está mal el room? No sé. El juego de célula comienza. Yo creo que me lo voy a pasar en este vídeo. Porque no creo que dure mucho más. Que se saldan muchísimos combates, tío. Vale, pues ahí estamos. Puño de Kayo, Puño de Kayo, Super Saiyan, Kamehameha, Kamehameha dirigido. Las técnicas de Goku no cambian. A ver qué nos ponen abajo. Goku, pelea con todas tus fuerzas. Vamos, pues. A por la célula. Ven aquí, puto. No, puto. Dios. Ahora, venga. De una hostia me ha convertido en Kayoken, ¿no? Así porque sí. Ven aquí, puto. No. Dios, qué manco soy, tío. Tú, 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 que me humilla. Relájate. La madre. Hostia, ¿en serio? Toma por culo ahí. Tío, pero déjame recargar. No. Me va a matar, tío. Cabrón, déjame agarrarte. Ahí está, joder. Vale, perfecto. Venga, recargamos, recargamos. Vamos. No. Déjame, déjame, déjame. Estamos. En la cabeza. Sí. Vamos, tenemos posibilidades, chicos. No. No, no, no. No, no, no. Dios. Si me lo mato es muy épico, ¿eh? ¡Ah, tío, no! Elegí mal momento para golpear. Venga, vamos. Repetimos. Repetimos. Como las Danone. Ven aquí, puto. Vamos. Levanta. Con que esas tenemos, ¿eh? In your face. No sé si en este juego hay choque de poderes. O sea, es decir. Si Celula me tira una onda vital y yo le tiro otra. O un Kamehameha, como vosotros queréis llamarlo. Bueno, esto que es el jodido. ¡Hala, qué hostia nos hemos pegado, tupo! No sé si habrá... ¿Me entendéis, no? En plan, joystick y quien más pueda. Si es que antes hemos matado por... Porque he estado haciendo el tonto, tío. No por otra cosa. A ver. Tiene el dragón, puñade... Si es que no hay nada. O sea, ha cambiado a mí, ha dirigido. ¡No, tío! Pero bueno. ¿Qué cojones le voy a hacer si no tengo ki? Cabrón. ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Menos mal. Ya me iba a matar otra vez el Notas, ¿eh? Pues tiene pinta de que lo voy a acabar en este... En este vídeo, el juego, chicos. Me hubiese gustado hacer un streaming, pero tiene pinta de acabar aquí. Y se queda tan ancho. Of course, Goku, of course. Kamehameha dirigido. ¿Se puede lanzar Kamehameha dirigido definitivo? Solo Goku puede usarlo. Vale. Pues OK. Y sí. Y ya está. Kuro. ¡Oh! ¡Ahuy! Siempre hay力 de cambiar como nosotros verdaderamente creciendo. Estas fueron abierto desde la casa de los días y de la verdad en estas mortales. ¡Dale! ¡Oh! ¡Ahorita tener en cuenta con la vida de la paz y desorden! Entendido. Voy a probarlo. Ok chicos Guerrero mejor Que pequeña bajada Guerrero mejor que Goku Que pena me da que se acaba aquí A ver estas bajadas A ver Vale empezamos chicos Super Saiyan, Kamehameha, muerte súbita instantánea Martillo de alta velocidad, martillo neumático A ver Que nos dicen abajo El turno de Gohan Puede ser célula derrotado Venga vamos para allá chicos Vamos para allá Vamos para allá Vamos Dios Déjame recargarme al máximo Joder Lo tengo que conseguir en un vídeo Recargar al máximo No Si Si lo conseguí Vale Vale Muerte súbita instantánea Vamos a utilizar martillo de alta velocidad Ahí estamos Toma ese puto Tío que esos son los ataques en este juego Son todos iguales A ver Martillo de neumático Muerte súbita instantánea Vale Vale Ven aquí puto No Ahí estamos Cuesta no hacer los combos Parece que no Pero cuesta Vaya mierda Hostias No Y no tiene más enco Como van aquí No tiene más enco Ya que estamos Vamos a hacer todas Las habilidades Déjame Este Célula No seas puto Te pillé Muere puto Y le dejamos en segunda forma Estaría bien eso Momento epic ¡jes! Yo Tengo Tengo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya veremos qué hacemos porque va a ser un directo, la verdad, bastante cortito. Así que ya pensaré lo que haré, ¿vale, chicos? Y nada, no sé si empezaré en ese juego. Oh, podemos hacer una cosa. Creo que lo que voy a hacer va a ser hacer el directo de este juego, terminar este juego y posteriormente jugaré con vosotros online a cualquier otro juego, ya sea Minecraft, ya sea League of Legends. Ya pensaré algo y haré un vídeo informativo informando sobre esto, ¿vale, chicos? Así que estad atentos en el canal porque se viene el final de este juego en directo y jugaremos todos en directo después, ¿vale, chicos? Así que atentos. Y bueno, lo dicho, chicos, si os ha gustado este vídeo, ya os digo, perdonad que sea tan corto como no es normal que los haga tan cortos, pero la situación lo requiere. Entonces, lo dicho, si os ha gustado, podéis darle a me gusta, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!